La Fiscalía General de la República informa que detiene a Ezequiel Peña Cerda, director de la área de la Agencia de Investigación Criminal, por presunta tortura en contra de un detenido en el caso Ayotzinapa. Ya comienza supuestamente a tener detenidos, pero a ver compas, vamos tranquilos. Estos son los subalternos. Esto no es el peso pesado. Dicen por ahí, bueno, vamos a empezar por los de abajo para agarrar a los de arriba, pero al final resulta que no sucede eso. Que sí agarran, pero ya después a los tres meses, a lo mucho, los dejan libres. También dice la información que también se detuvo a Julio Dagoberto, suboficial de esta agencia de investigación criminal. No podemos poner el audio, apenas está en proceso. No sé si habrá algún problema, pero si no, en todo caso, compas, lo van a checar más adelante. Yo nada más les estoy adelantando para que no se vuelva algo repetitivo. Y me imagino, a ver si podemos, yo creo que sí, porque nada más tiene una duración de, creo que de 30 segundos. A ver, rápido, esto es rápido, porque sí es oficial. Permítame. Gracias. Gracias. Bueno, esto sucedió en la mañana, al parecer. No filtraron la información porque obviamente, luego, 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 porque tenían que esperar a que se hiciera todo el proceso. Creo que estuvo bien, compas. Entonces sí puedo pasar el video sin ningún problema, aunque aquí pues parecía algo medio extraño, ¿no? Como muy, muy sobreactuado o muy soso. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. No queremos empezar a yucubrar cosas, pero ojalá que sea el inicio de empezar a empezar a atrapar a los más, este, pesos pesados, a los más, como en este caso, Tomás Sembrón, como Murillo Karam, el cansado, y Enrique Peña Nieto. Pero no solamente ellos tres, a los militares que jamás los tocan, porque también están relacionados con esta situación. Y también volver a regresar a prisión a los de Guerreros Unidos, que yo no, miren, compas, sí, y seguimos insistiendo, sí fueron también ellos, ¿eh? Están en contubernio. Y ahora sí tener el sustento suficiente para decir, a ver, aquí están las pruebas, pero también fue un grave, una grave equivocación, vamos a decirlo así, o una grave situación que permitió el desgobierno anterior y luego este, pues todavía también por no ponerse a las vivas, el dejar ir al Gil, porque pues ahorita Guerreros Unidos ahí sigue, y en Guerrero por eso ha aumentado un poco más la violencia, precisamente cuando los liberaron, pero de algo se tiene que empezar y también Omar García Harfuch tendría que también entregar cuentas, porque ya lo hemos dicho en varias ocasiones anteriormente, Harfuch no debería de tener cargos públicos por estar relacionado con este caso, pero yo creo que ahí lo van a, como que lo van a hacer a un lado, pero sería también otra situación porque dejarían otro cabo suelto, en fin, por lo menos vamos a darles hasta el momento el beneficio de la duda, pero si ya en próximos meses sigue igual, pues ya que empieza la presión y sobre todo por parte de los padres y madres de los normalistas de los 43 de Ayotzinapa, de verdad compas, ojalá se haga justicia pronto, porque conocemos lo que es capaz este desgobierno, nada más con tal de hacerlo botín político o tapar a los verdaderos responsables, ojalá y me equivoque, de verdad compas, es por el bien de los padres y madres que se haga justicia, saludos compas.